En la historia, las aguas estancadas, sean las de la costumbre o las del despotismo, no toleran la vida. La vida depende de la agitación que realizan unos pocos individuos exéntricos. En homenaje a esa vida, a esa vitalidad, la comunidad debe aceptar ciertos riesgos, debe admitir una porción de herejía. El anarquismo es la libertad, es la puerta abierta hacia el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad. Mi patria es la libertad, mi bandera la razón, mi camino la verdad, así es como pienso yo. Año tras año, los anarquistas, protagonistas de la revolución que vivió España durante la Guerra Civil entre 1936 y 1939, rememoran aquel verano que cambió para siempre sus vidas. España en 1936, éramos más jóvenes que ahora, cuando piensas que un pueblo sin historia no es un pueblo, no es nada, esto te tira de culos. Hicieron todos los posibles para desprestigiar a la revolución y para borrarla. Hasta hace pocos años, no se veía ningún libro que hablase de verdaderamente la revolución. Yo soy albañil y cuando he tenido que construir una casa, he empezado siempre por los fundamentos. Y tanto las películas como todos los actos de la vida, tienen un principio, y es en el principio, en los fundamentos donde hay que empezar. Y eso hay que saber por qué nosotros nos defendimos contra el fascismo, por qué vencimos al fascismo, y qué eran las ideas que nosotros preconizábamos y que el pueblo se sintió identificado con ellas. La situación de miseria en la que vive gran parte de la población española en 1930, apenas ha mejorado desde que comenzó la revolución industrial un siglo antes. Continúan el analfabetismo y las profundas desigualdades sociales, sin que las autoridades, la iglesia ni la burguesía pongan remedio. El anarquismo, que aparece como una propuesta del socialismo utópico para luchar contra la injusticia social, ha ido calando a lo largo de 100 años en las clases más desfavorecidas del país. Las ideas de Kropotkin y Bakunin arraigan con fuerza, especialmente en Andalucía y Cataluña. En 1840 nace en Barcelona la primera sociedad obrera, y 30 años más tarde, la organización de los trabajadores españoles es ya un ejemplo para el resto de Europa. Tras la escisión de la primera internacional, en nuestro país triunfan las ideas antiautoritarias de Bakunin, frente a las que propugna Marx. Todo ha hecho libre para que funcione. Esa es la gran disyuntiva que hubo entre Marx y Bakunin. Marx era autoritario y Bakunin no. En el sur de España, Fermín Salgochea es una de las figuras más influyentes del anarquismo andaluz. Allí el pueblo está enfrentado a una burguesía propietaria de grandes latifundios y productivos. Fruto de Solidaridad Obrera nace en 1910 en Barcelona la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo, con el objetivo de unir al proletariado español en una sola organización anarcosindicalista abierta a toda la clase obrera. Contraria a los partidos políticos, utiliza la huelga, el sabotaje y el boicot como instrumentos de lucha. En dos décadas la CNT se convertirá en la organización obrera más importante del país, y en el movimiento sindicalista más activo y eficaz de la Europa moderna. La CNT es el intento de los obreros de organizarse para conseguir económica y socialmente una sociedad mejor. dentro de la cual, a un poco largo plazo, está la autogestión, o sea, la capacidad obrera para asumir todas las funciones que ahora tiene el Estado. O sea, sustituir al Estado. La Primera Guerra Mundial provoca en España un enriquecimiento de la burguesía que no repercute en mejoras para la clase trabajadora. Las tensiones aumentan, y como reflejo de la revolución rusa, los obreros españoles organizan numerosas huelgas hasta conseguir, por primera vez, la jornada de ocho horas. Había una fundición que despidieron a cuatro obreros porque pedían las ocho horas y no lo querían dar, y entonces los patrones cerraron las fábricas y lo cerraron todo. Tripol se tuvo que hacer comida, rancho, en la pasa del ayuntamiento para alimentar al pueblo, porque duran las nueve semanas. En 1919 la CNT tiene ya más de 700.000 afiliados. Los duros conflictos laborales provocan entre los jóvenes reacciones extremistas y la aparición de grupos de acción como los solidarios. Compañero de Durruti y Ascaso, García Oliver rememorará en 1938, ya como ministro de la República, los años de lucha en que cayeron numerosos militares anarquistas como Salvador Seguiño, el Noy del Sucre. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. Dueños casi de la ciudad eran las bandas de pistoleros del sindicato libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policiacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para el chat contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo. En 1923, con la dictadura de Primo de Rivera, la CNT es declarada ilegal y muchos anarquistas se exilien, como Ascaso y Durruti, que continúan su labor. En 1927, en una playa de Valencia, se funda la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que nace con la pretensión de mantener puras las ideas anarquistas dentro de la CNT mediante la formación de pequeños grupos de personas afines próximas en ideas. Bueno, mis padres ya te digo que fue en la temporada secretario de la FAI, siempre tuvo cargos, era un hombre, mi padre era un hombre de acción, entonces era muy radical, mi madre también, y entonces, y tenía mucha influencia porque era un hombre, eran muy humanos, eran muy humanos, eran muy cultos, tanto mi padre como mi madre, y siempre se rodearon de gente más o menos afín. Y el hombre anarquista procuraba llevar una vida digna a ser un ejemplo. Durante la dictadura los anarquistas continúan su actividad de manera clandestina. Es el tiempo también de las grandes emigraciones en busca de mejores condiciones de vida. Y mi padre, debido a la crisis de trabajo y la compañía Peña Roya, pues un día decidió marchar a Barcelona. Pero nosotros nos quedamos allá en espera que el hombre ganase algún dinerillo y pudiéramos coger los billetes correspondientes. tardó un año en lograr ese dinero. El caso es que encontró a un compadre en Barcelona y le dijo hombre, puedes venir a trabajar al metro y además y vivienda, la vivienda, yo tengo una barraca en la calle Valencia entre la Caspó y en esa barraca y en esa barraca pues vivíamos las familias, el compadre quedan cinco y nosotros cinco, diez personas en unos metros cuadrados. Pertenecía a la CNT mi padre ya. Si ahí en el metro despidieron, lo despidieron, lo llamaron con lo que te he dicho anteriormente para decirle que quedaba en la calle porque un obrero había cometido una falta profesional y ese obrero era murciano y entonces despidieron a ochenta murcianos que había y, pero el hecho fue de que todos respondían ya a una acción puramente orgánica a CNT y por eso los echaron. Sabíamos que existía un mundo que no era nuestro puesto que era el que detenía a nuestros padres, el que nos dejaba sin trabajo, es decir, el mundo capitalista de una burguesía sabíamos que existía puesto que éramos víctimas.